Cuba Información Los papeles de Wikileaks fueron publicados por varios diarios internacionales que consiguieron durante un tiempo un buen filón de ventas. Hasta que este filón se agotó y el líder de la organización Julian Assange fue abandonado. Hoy vive cercado por los servicios secretos de Suecia, Reino Unido y Estados Unidos dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Pues bien, en el libro Los archivos de Wikileaks, El mundo según el imperio de los Estados Unidos, publicado recientemente, leemos que en 2008 el Departamento de Estado de los Estados Unidos analizó seriamente la posibilidad de un golpe de Estado en Bolivia. Incluso el asesinato del presidente Evo Morales. Aquel año, Evo enfrentaba un movimiento violento de desestabilización en la región de la Media Luna, la más rica del país. El libro prueba que Estados Unidos estuvo en comunicación regular con los líderes separatistas y que hablaron de hacer explotar gasoductos como una probabilidad para forzar al gobierno. Los enfrentamientos dejaron, recordemos, más de 30 personas muertas, la gran mayoría partidarias del gobierno. Evo Morales expulsó entonces al embajador estadounidense Philip Gulliver en medio de una campaña de descrédito por parte de medios nacionales e internacionales. Por cierto, ¿saben por qué dicen que en Estados Unidos jamás ha habido un golpe de Estado? Nos lo explicaba hace unos años el propio presidente Evo Morales. Porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. ¡Gracias!